Yo estaba entre mis rosales Yo decía muchachete hombre me vueles a charrar Mas yo por tanto seguía cautiva en las redes de aquel loco afao Pero el tiempo le dio la razón a la mare de mi corazón Ay que con estos ojitos negros que siente comer la tierra Ay mare que yo lo vi Ay que lo vi con esa persona que de la sepa hay guerra Y es un cochillo pa' mi Pa' que más tormento, pa' que más dolor Que la vez lo ha visto con estos ojitos Ay mare del alma con estos ojitos Que lo he visto yo Yo voy a volverme loca Pues no me conformo con este sufrir De ver tan pobre mi boca Que ni un solo beso me queda de ti Y la luna en mi celosía Y alumbra el escombro de mi corazón Me dan las claras del día Soñando unos pasos por el callejón Que veneno Que veneno me di tía bebé Que quisiera probarlo otra vez Ay que con estos ojitos negros que siente comer la tierra Ay mare que yo lo vi con esa persona Ay mare que yo lo vi con esa persona que de la sepa hay guerra Y es un cochillo pa' mi Y es un cochillo pa' mi Pa' que más tormento Pa' que más dolor Que la vez lo ha visto con estos ojitos Ay madre del alma con estos ojitos Que lo he visto yo